Canal 6 TV Un día como hoy, pero de 1958, fallece el maestro y director de orquesta mexicano José Pablo Moncayo. Estudió piano, después ingresó al Conservatorio Nacional de Música en 1929, en esta época se vio obligado a tocar como pianista en cafés y estaciones de radio, para contribuir a la economía familiar y para poder pagar sus estudios. En 1929, ingresó al Conservatorio Nacional de Música. Para 1949, ya se había consagrado como uno de los músicos más relevantes de México. Ese año fue nombrado director de la Orquesta Sinfónica del Conservatorio, que más tarde cambió su nombre a Orquesta Sinfónica Nacional. La obra más famosa de Moncayo sigue siendo su colorida pieza para orquesta, Guapango, pero su producción también incluye piezas menos conocidas, pero de alta calidad. Dentro de ellas, se puede considerar a Maxima para flauta y cuarteto de cuerdas 1935, su sinfonía 1944, sinfonieta 1945, homenaje a Cervantes para dos oboes y orquesta de cuerdas 1947, su ópera La Mulata de Córdoba 1948, tierra temporal, muros verdes para piano, bosques y el ballet de tierra 1958. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!